Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlos Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Y a bailar con la sonora cien por ciento Juro dinamita No hay otra No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la salio labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras hacen ellas su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer